Los representantes del transporte a Yungas señalan que la ruta siempre es peligrosa, sobre todo hacia Caranavi, donde los pasos se permiten únicamente por la noche. La Federación de Transportistas, que trabaja dando servicio entre La Paz y Yungas, reclama especialmente por los caminos hacia Caranavi y Cholumani, que dicen nunca se terminan de arreglar y provocan accidentes con muertes. Tenemos un problema en la carretera, tanto Undoavi y Cholumani como Santa Bárbara, Caranavi y Cholumani, son los dos tramos en construcción que nos cortan el paso desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. O sea, estamos cortados el viaje en el día, solamente estamos haciendo en la noche y hay huecos en el camino que le ha engañado, seguramente le ha quitado el volante, no ha podido controlar el volante y se ha entrado al barranco, son 300 metros de profundidad.